Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. La Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él en Dios. Bendecimos el fuego que está en el patio, lo bendecimos desde aquí. Oremos, oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a los fieles la claridad de tu luz. Santifica este fuego nuevo y concédenos que la celebración de estas fiestas de Pascua encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor, Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Señor, pues ya sabéis que el rito de la luz y del fuego, el rito del fuego, significa precisamente eso, la luz que nos da el fuego y el calor que nos da el mismo fuego. Todos son signos en esta noche para manifestar que Jesucristo es luz y es calor en nuestras vidas. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Santo y feliz Jesucristo. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Santo y feliz Jesucristo. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste, gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Santo y feliz Jesucristo. Santo y feliz Jesucristo. Santo y feliz Jesucristo. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. alégrese también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante, resuene este templo, con las aclamaciones del pueblo, el Señor esté con vosotros. Espíritu, levantemos el corazón, hemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario. En verdad es justo y necesario, aclamar con nuestras voces, y con todo el afecto del corazón, a Dios Invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre, la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló con misericordia el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y los hiciste pasar el mar rojo por camino seco. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros, en la solemne ofrenda de este cirio, hecho con cera de abejas. Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche. Y como ofrenda agradable, se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Y es Cristo tu Hijo, resucitado, que al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano. Y vive y reina por los siglos de los siglos. Pues, después del pregón pascual, en que homenajeamos este cirio, como hemos dicho, hecho con cera de abejas. Así se construye la comunidad. Como las abejas van haciendo la cera para un cirio, de esta forma, construimos también la comunidad presidida por Jesucristo. Pues, ahora pasamos a la segunda parte de la celebración, que es la liturgia de la palabra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los retires de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los sabores frutales que engendran semillas o servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo el ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Te la vamos, Señor. Y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la faz de la tierra. Y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la faz de la tierra. Asentaste la tierra sobre tus cimientos. Y no vacilarás jamás. La cubriste con el manto del océano. Y las aguas se posaron sobre las montañas. Envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la faz de la tierra. De los manantiales sacan los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo. Y entre las frondas se oye su canto. Envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la faz de la tierra. Desde tu morada riegas los montes. Y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados. Y foraje para los que sirven al hombre. Envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la faz de la tierra. Cuántas son tus obras, Señor. Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Señor. y a tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre, y con mayor maravilla lo redimiste, concede no resistir a los atractivos del pecado, guiados por la sabiduría del Espíritu, para llegar a las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar, a pie en junto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón, y de todo su ejército, y de sus carros, y de los guerreros. Sabrán los egipcios, que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros, y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí, y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios, y el campamento de los israelitas. La nube erra tenebrosa, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieron trabar contacto. Moisec extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que sacó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar, a pie en junto. Mientras que las aguas formaban murallas a derecha e izquierda, los egipcios le lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, y las hizo avanzar pedazadamente. Y dijo Egipto, ¡Huyamos Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto! Dijo el Señor a Moisec. ¡Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes! Y extendió Moisec su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, los jinetes, y todo el ejército de faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco, en medio del mar. Las aguas les hacía de muralla, a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel, de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos, en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor, obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor, y en Moisés su siervo. Entonces, Moisés, los hijos de Israel, cantaron el canto al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros arrojados en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. Él es Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es Yahvé. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Lea al Señor, sublime es su victoria. Los introduces y los plazas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Lea al Señor, sublime es su victoria. Oremos. También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas. Y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche, de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido. Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Por el Señor tu Dios. Por el Santo de Israel que te honra. Buscad al Señor. Mientras se le encuentra, invocadlo, mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros. Mis planes que vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y salvador. Confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis las aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion. qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis las aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, esperanza única del mundo, que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios de los tiempos presentes. Atiende los deseos de tu pueblo porque ninguno de tus fieles puede progresar en la virtud sin la inspiración de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora es el momento en que vamos a cantar el Gloria. Vamos a poner las campanas, vamos a encender las luces, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a cantar el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, 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 Amén. Oremos. Oh Dios, que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor. Señor, aviva en tu Iglesia el Espíritu filial para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendemos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud al pecado. porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya, 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 Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de movil, viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí. Ha resucitado como había dicho. Venite a ver el sitio donde yacía e ite a prisa a decir a sus discípulos. Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo no tengáis miedo ite a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Cristo ha resucitado. Dios ha resucitado a Jesús. Alegraos. Esta es la noticia buena de este día. una nueva creación realizada en el mismo Jesús. Una transformación que un día Dios inició y que ha alcanzado su plenitud en Jesucristo. hoy todo nos habla de transformación de elevación de resurrección. Hoy es un día para ensanchar nuestro corazón alegraos para abrirnos a la magnanimidad a la ejemplaridad para mirar hacia adelante con confianza para crear algo nuevo. No es un día para mirar hacia atrás no se trata de recuperar otros estadios de la humanidad. Hay quien está mirando hacia la edad media hacia sociedades de cristiandad. No es un momento tampoco para conformarnos con lo que tenemos delante delante de los ojos. No es un momento para la resignación ante la vulgaridad ambiental. Todo nos habla en esta noche de la capacidad de soñar. Todo nos habla en esta noche de sorprendernos delante del anuncio de la resurrección y de creer. las personas estos días comentamos frecuentemente que va a ser de tantas personas que han muerto que va a ser de sus vidas. Los teníamos entre nosotros hace unos días que ha sido de ellos que ha sido de esta persona amada. pues hoy es un mensaje el que la liturgia nos ofrece para poder comprender para tratar de entender que aquello que ha vivido Jesús en plenitud Cristo ha resucitado. Cada uno de nosotros cada uno de estos miles 15.000 16.000 cada uno de estos miles cada una de estas personas cada uno de nosotros lo vamos a vivir unidos a él. Es un día para que podamos entender cada uno de nosotros somos cuerpo somos espíritu y vamos a resucitar cada uno de nosotros vamos a resucitar de una manera íntegra de una forma diferente pero con un cuerpo con un cuerpo como el que tenemos seremos nosotros mismos transformados la resurrección es un acontecimiento que tuvo lugar en la historia nosotros nosotros nos fiamos del testimonio de aquellos que nos han transmitido un hecho histórico nosotros no basamos nuestra fe en subjetivismos ni en vivencias psicológicas nosotros creemos que ha acontecido que ha acontecido en la historia con consecuencias metahistóricas pero que ha tenido lugar en ella este es el anuncio que nos afecta a cada uno de nosotros tenemos que tratar de entender lo mucho que nos queda por conocer ni ojo ni ojo vio ni oído oyó ni corazón sintió aquello que Dios tiene reservado para los que le aman nos resulta difícil de entender la realidad es muy compleja frecuentemente trato de escuchar a un profesor que habla de la física en términos de física cuántica o ondulatoria trata de hacer comprender la resurrección en categorías que no frecuentemente se habla de ellas se expresa diciendo que la materia tiene propiedades que al sentido común le pasan desapercibidas la ley de la gravitación dice él la ley electromagnética y frecuentemente en lenguaje de la ciencia el lenguaje de la ciencia trata de hacer comprender cómo estamos destinados a una transformación comprensible aunque nos resulte difícil en términos vagos en términos de sentido común hay experiencias de personas que han vivido esa misma realidad en sus propias personas el mismo Jesús los evangelios a veces nos sorprenden cómo es posible que una persona pueda estar en dos lugares como es posible que un cuerpo que aparentemente es sólido pueda ser atravesado pues necesitamos abrirnos a una comprensión profunda necesitamos entender que estamos destinados a una nueva creación y que lo que conocemos es todavía incipiente que en nuestros propios cuerpos en nuestro propio espíritu se va a realizar un proyecto que ha inaugurado Jesús y que Jesús en su ascensión vive con su propio cuerpo terreno también la Santísima Virgen María en su asunción eso es lo que creemos pero que nosotros nuestros familiares difuntos también están viviendo con sus cuerpos con su espíritu están viviendo una nueva realidad están viviendo desde una plenitud que nosotros tenemos prometida y que cada uno de nosotros esperamos ojalá este mensaje de la resurrección nos llene de esperanza nos llene de capacidades para inaugurar proyectos nuevos nos quite miedos nos dé alegría de saber que no estamos destinados a la nada no estamos destinados al sinsentido estamos destinados a vivir desde un fundamento perenne fundamental nuestro mundo necesita ese fundamento necesitamos vivir con la dignidad del mismo Jesucristo resucitado el proyecto de nuestras vidas y el proyecto de construcción social de nuestras vidas Gracias. 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 Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros, San Juan Bautista. San José, ruega por nosotros, Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santa Esperpetua y Felicidad, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Atanasio, ruega por nosotros, San Basilio, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María Vianey, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros, Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros, Muéstrate propicio, líbranos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de la muerte eterna, líbranos Señor, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, o llenos, o llenos, para que santifiques esta agua, en la que renacerán tus nuevos hijos, te rogamos, o llenos, Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, o llenos. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua, para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie en Juto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, id y hace discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo, y renazca como niño a nueva vida, por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida, por Jesucristo nuestro Señor, manantiales bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hermanos, por el misterio vamos a bendecir el agua, invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo, que vela en esta noche santa, en que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación, y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua, la creaste para hacer fecunda la tierra, y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia, al librar a tu pueblo de la esclavitud, y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza, que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo, y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a renovar ahora las promesas del bautismo. Hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo. Para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo, con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Podemos decir, cada uno, sí, renuncio. ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. Y a todas sus obras. Sí, renuncio. Y a todas sus seducciones. Sí, renuncio. Vamos a profesar el credo. Podéis decir, sí, creo. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. ¿Resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncio. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, renuncio. En la misión de los pecados nos guarden su gracia en el mismo Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Por medio de Jesucristo el Señor, resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo, dirigimos en esta santa noche nuestras súplicas al Padre. Por todos los que, reunidos en asamblea por todo el mundo, renuevan esta noche su adhesión a Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por los catecúmenos que iluminados con la luz de Cristo se incorporan esta noche a la Iglesia, por los sacramentos de la iniciación cristiana, roguemos al Señor. Por el Papa, por nuestro Obispo, por todos los Obispos, sacerdotes, diáconos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los gobernantes de todos los pueblos y naciones, roguemos al Señor. Por toda la humanidad que rescatada en Cristo de la muerte, todavía sufre en la espera de su plena liberación, roguemos al Señor. Por nosotros, que renacidos del agua y del Espíritu, nos disponemos a participar en el banquete de la Pascua y queremos vivir en plenitud el misterio pascual, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todas y cada una de las víctimas de esta pandemia para que encontremos fuerza y esperanza por los familiares, amigos, de los que han muerto, para que les mantenga la esperanza de la resurrección. Roguemos al Señor. Señor y Dios nuestro, Tú que por el poder del Espíritu has resucitado a Jesús del reino de los muertos para Tu gloria y para nuestra salvación, escucha la oración que la Iglesia te dirige en esta santa noche, apoyada en la intercesión del mismo Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos ahora a la cuarta parte de la celebración, la liturgia eucarística. El Señor nos dará, que nos dará su amistad. Que el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Que debemos dar Señor pureza y amor. Que debemos dar alcanza, justicia y hermandad. Que el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Que el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca exaltarte en esta noche en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. porque él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, Santo, Señor Dios del Universo, llenos de estar, en el cielo y la tierra en tu piel, gloria, sana, 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 en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito es que viene el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana. José allá en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En la noche santísima De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Antonio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Pedimos por todos Nuestros familiares difuntos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Artesano, inmigrante, refugiado Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a rezar ahora La oración Que Jesús nos enseñó Les invito a rezarla Cada uno En su lengua materna Así creamos Una Una armonía De voces Una riqueza De culturas Anza y veré De cual se vol mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ajudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Es y La paz La paz contigo La paz contigo La paz contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Lo siento en mis pies Lo siento en mis pies Mis manos Hay que nacer Del agua Hay que nacer Del Espíritu de Dios El amor Hay que nacer El amor Del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Oh, hay que nacer Oh, hay que nacer El amor Del Espíritu de Dios Hay que nacer Para que vuelva Para que vuelva Para que vuelva Para que El Espíritu de Dios Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Dentro de mi corazón El Dios El Dios Está vivo Él no está muerto Mi Dios Está vivo Corazón Lo veo A mi lado No me abandona Lo veo En el aire Lo veo En el mar Lo veo En mi lado El amor Oh, hay que nacer Del agua Hay que nacer Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Amén. 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 Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu Espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor los que hemos participado en un mismo sacramento pascual. Por Jesucristo nuestro Señor, mañana tendremos la misa del día de domingo de Pascua en la resurrección del Señor a las 11 de la mañana, pero no será retransmitida por onda fallera. Mañana no se puede retransmitir, pero celebraremos la Santa Misa. Sí que, en principio, parece viable que podamos retransmitir el domingo siguiente, por la mañana. El Señor esté con vosotros. Bendiga a Dios Todopoderoso en esta noche solemne de Pascua, y que su misericordia os guarde de todo pecado. Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca con el premio de la vida eterna. Y a vosotros, que al terminar los días de la pasión del Señor, celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraros con el gozo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y el Señor resucitó, y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermano, y el Señor resucitó. Que esperó, que esperó, que esperó, que el Señor, que la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermano, y el Señor resucitó. Muy bien, Cristina. Feliz Pascua y la resurrección. Buenas Pascua. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida que entre mí, aun cuando muera, tendrá vida eterna. Yo soy la vida que entre mí, aun cuando muera, tendrá vida eterna.